Puedes ser feliz, sabes, sabes y ya de cuando te di Dime si puedes vivir, sin mi Dime tú, dime tú, dime que ya no podías olvidar Dime si con el tiempo que ya pudiste ahorrar Dime si no respiro, hombre, dime si no pregunto por mi Si alguien te lleve su mano con tu león de aquí Dime si tú, dime tú, dime que ya no podías olvidarme Dime si con el tiempo que ya pudiste ahorrar Dime si tú, dime tú, dime que ya no podías olvidarme Dime si tú, dime tú, dime tú, dime tú No olvidaste, que ya sabes, si amareces con ganas de amar, aquí estoy yo. Si necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón.